Estamos hoy aquí desde la ciudad de Cali, en el puesto de mando unificado de la Policía Nacional, la Alcaldía y la Gobernación, con el fin de hacer seguimiento a la evolución del restablecimiento de la seguridad en Cali y en el Valle del Cauca. La instrucción del presidente Duque ha sido que nuestra fuerza pública, policía y las fuerzas militares acompañen la restauración del orden, la tranquilidad, la movilidad en Cali, en el Valle del Cauca. Hoy acompañamos una misión de embajadores y organizaciones internacionales, lo mismo que de las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de la República. La transparencia en la actuación de nuestra fuerza pública ha sido siempre una máxima, una instrucción y una orden y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo desde este puesto de mando unificado, de modo que todas las operaciones que se desarrolla por parte de nuestra fuerza pública están siendo acompañadas en apego estricto a los protocolos nacionales e internacionales y allí donde se han cometido actos irregulares en el servicio, por supuesto, se han aperturado las investigaciones por parte de la inspección de la Policía Nacional, lo seguiremos haciendo, colaborando con la justicia, de modo que haya investigación, debido proceso y por supuesto garantía de justicia y no impunidad. Eso se lo manifestamos hoy y continuará la disposición de apoyo de la Policía Nacional y de nuestro Ejército a cualquier actividad de investigación que se desarrolle en ese sentido. En segundo término, continúa la acción de apoyo a la recuperación de la seguridad de Cali. La presencia de nuestra Policía se ha dado en los últimos días con tres propósitos, acompañar a la institucionalidad, el alcalde y a la gobernación del Valle en la recuperación de la seguridad y sobre todo el desmantelamiento de los puntos de bloqueo, donde se generan extorsiones y se impide la movilidad de los caleños y de los bayunos. Todos los días la fuerza pública en compañía, policía y ejército recorren la ciudad por los corredores de movilidad levantando esos puntos de bloqueo y están en proceso de judicialización de los extorsionistas que cobran en esos peajes ilegales. Había más de 44 puntos de bloqueo, aún permanecen 12, pero en este momento queremos invitar a los ciudadanos, por supuesto, a que a la línea de denuncia que se ha abierto sigan informando a la Policía Metropolitana sobre esos puntos y sobre esos vándalos que buscan extorsionar y bloquear vías de movilidad en la ciudad, afectando la tranquilidad, afectando la movilidad, la alimentación, el transporte de medicinas al interior de la ciudad. Seguiremos con ese trabajo. En segundo término, en la ciudad es importante seguir avanzando en el transporte público. Desafortunadamente, estos vándalos destruyeron el Mío y su operación. En este periodo de tiempo se ha restablecido el proceso de movilidad de una parte importante del Mío. Hoy permanecen policías en la ciudad protegiendo las estaciones, protegiendo los portales de entrada y salida de los buses del Mío y poco a poco y progresivamente se restablece el servicio, lo cual es bueno para la ciudadanía, porque le permite nuevamente, como ya lo vimos hoy, mucha más actividad de carros, de bicicletas, de ciudadanos caminando, devolviendo al trabajo y, por supuesto, de la operación del sistema de transporte. En tercer término, queremos señalar que sigue el proceso de captura y judicialización que evidencia que organizaciones criminales como el ELN, a través del cabecilla alias Lerma, claramente quedó establecido, participó de los actos de organización vandálicos y de destrucción que se dieron en la ciudad, inclusive la financiación de actividades por parte de grupos ilegales que pretendían seguir afectando con actividades terroristas a la ciudad. De hecho, la captura del artefacto que tenía en el momento de su captura demostraba que quería utilizar un artefacto no letal para convertirlo en explosivo, afectar a los ciudadanos y además inculpar a la policía y particularmente al ESMAD de este hecho. La captura de alias Jacobo de las disidencias de las FARC es una demostración que las disidencias de las FARC está también vinculado con los actos vandálicos y destrucción que se dieron en la ciudad. No solo está vinculado con la Dagoberto Ramos, esa estructura criminal de las disidencias de las FARC, sino que estuvo involucrado en las actividades de destrucción de establecimientos de comercio, atentados contra los edificios públicos, pero además a través de redes sociales instigando la violencia y la destrucción de Cali. Seguiremos con la decisión y sin tregua en la captura de estas organizaciones y esas cabecillas criminales que pretenden desestabilizar. Que tenga claro Cali y el Valle del Cauca que la Policía Nacional, en trabajo conjunto con la Fiscalía, seguirá judicializando a aquellos que son responsables de estos actos para garantizar justicia y que no haya repetición de ese nivel de violencia que quisieron imponer sobre Cali. Finalmente, objetivo fundamental en el Valle del Cauca, avanzar en abrir los corredores de movilidad y abastecimiento. Ayer en operaciones de policía, en trabajo conjunto con el Ejército, se avanzó en la recuperación de la movilidad sobre el eje vial de la Panamericana en Buga. Ha sido un proceso duro porque hay una parte de estos vándalos que buscan bloquear una vía fundamental para garantizar alimentación. Es en esa vía donde se mueven los alimentos que llegan aquí a las plazas de mercado. Es en esa vía donde se llegan los alimentos de los pequeños y grandes comerciantes de víveres. Es en esa vía donde llegan los suministros para las tiendas de Cali. Es en esa vía donde hoy hay 15 tractomulas de la Misión Médica de la Defensa Civil que traen oxígeno y medicamentos fundamentales para la atención de la salud aquí en Cali y que se requieren inclusive en otros sitios de Colombia. Es en esa vía donde se están moviendo hoy insumos químicos que se requieren para la potabilización del agua potable de los acueductos de varias ciudades de Colombia. Por eso hacemos un llamado a estos vándalos que aún pretenden mantener los bloqueos. El bloqueo es un delito y actuaremos con toda contundencia porque estos bloqueos que afectan alimentación, que afectan la salud, que afectan la reactivación económica, que afectan la misión médica y los insumos que se requieren, atentan contra los derechos de los demás colombianos. Está nuestra fuerza pública dedicada a garantizar esa movilidad, ese abastecimiento que tanto reclaman los ciudadanos de Cali y que reclaman los bayunos y reclaman todo Colombia. Finalmente, quiero por supuesto nuevamente reiterar a todos los ciudadanos aquí en Cali que la instrucción del presidente Duque es que permanezcamos acá con la policía y con la asistencia militar de nuestro ejército hasta que se restablezca el orden, la tranquilidad y la seguridad de todos los caleños y los bayunos. Sin tregua seguiremos aquí en Cali y en el Valle para que haya la tranquilidad que se merece este departamento y que se merece el pueblo caleno. Ministro, sobre lo ocurrido en Popayán, ¿qué pronunciamiento se puede conceder en este momento? En el caso de Alison Meléndez, la joven de 17 años, ha sido claro el pronunciamiento de la policía. Por supuesto, lamentamos el fallecimiento de cualquier joven en Colombia. En estos momentos de angustia y preocupación en el país, ningún joven debería estar perdiendo su vida. Pero es claro que hay un pronunciamiento donde la policía establece que no estuvo en ninguna estación policial. Ha señalado ese pronunciamiento que se ha dispuesto a nombre de la Fiscalía General de la Nación, todos los elementos para que se desarrolle la investigación desde el punto de vista de los procedimientos urgentes, las investigaciones o los análisis físicos y psicológicos, como fue establecido en el comunicado recientemente expedido por la Fiscalía General de la Nación. Esperamos que se den los resultados de esa investigación y por supuesto esperamos también que en ese procedimiento todo el acompañamiento, toda la transparencia de la policía, como ha sido señalado, que quede claro que no estuvo en ninguna estación de policía en el momento previo, que fue entregada a su madre después de los procedimientos policiales, a su abuela después de los procedimientos policiales y que colaboraremos con el desarrollo e investigación de la Fiscalía para garantizar que se conozca la verdad y la realidad de los hechos. Ministro, en vivo para Noticias Caracol, la situación de Buga es complicada en las últimas horas. ¿Qué acciones tienen ustedes respecto a lo que allí ocurre con el orden público y lo que ocurre con las personas que permanecen en la vía? Buga se convierte en un sitio prioritario de intervención debido a los disturbios que generan bloqueo y que afectan la movilidad, la alimentación, el abastecimiento por la vía panamericana. Desde ayer se hizo una intervención donde se recuperó la movilidad de la ciudad, seguirá siendo presencia la Policía Nacional y el Ejército para garantizar que ese punto que es estratégico para garantizar el abastecimiento de alimentos hacia Cali y desde el valle hacia el país se mantenga. Hoy hay una prioridad, 15 tractomulas de la misión médica con insumos médicos de abastecimiento de oxígeno que son requeridos en Cali y en varias partes del país puedan fluir. Hacemos un llamado a quienes están bloqueando estas vías porque todos debemos entender que quienes están en sus casas y no marchan tienen derechos, que quienes marchan particularmente también pueden ejercer su voz, pero todos juntos debemos rechazar la violencia y los bloqueos que afectan la distribución de alimentos y los derechos de los demás. Seguiremos en buga con esa actuación y progresivamente recuperando la movilidad. Esta misma mañana más de 30 tractomulas fueron acompañadas en una caravana por el Ejército para garantizar llegar allí a Buenaventura, poder hacer el ejercicio de comercio exterior que corresponde y también comenzar a ingresar aquellos productos que se requieren para la producción nacional que permite la generación de empleo, que permite que lleguen los productos alimenticios aquí a Cabaza, a las tiendas de Cali. Por supuesto, prioridad fundamental, un llamado a todos. La salud es un derecho, es una prioridad y no se puede permitir bloquear insumos fundamentales en una misión médica para la salud de todos los colombianos. ¿Esto es helicóptero rojo y blanco? Ha emitido el comandante general del Ejército un comunicado donde queda claramente establecido que este es un helicóptero que lo que vino a hacer fue abastecimiento de agua, alimentos y medicinas para aquellos soldados que estaban desarrollando la actividad de asistencia y apoyo a la policía en la recuperación de la movilidad en Búgagos.